Bum 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 I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to'l la'o pretty fine Me lo subo en el tempo Estas caderas te sirven de asiento Mato estas duras desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Ay, shorty bitch, ese dude, ay Yo quiero ver tus nudes, ay I put a 6 on the news, huh Dame cabeza en el culo Y si Rosita la y papa, ¿cómo hay contigo? Mañana, we do' no, do' I know you have good time Troublesome, baby, envíame lo que no pusiste en el foro Ay, la mano en la pared Fuera control y seguro al revés Quédate luz, baby, suéltate Te están mirando, toca romper Bend the rope, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to'l la'o pretty fine Me lo subo en el tempo Estas caderas te sirven de asiento Mato estas duras desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Me lo subo en el tempo Estas caderas te sirven de asiento Mato estas duras desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento La mano en la pared Fuera control y seguro al revés Quédate luz, baby, suéltate Te están mirando, toca romper Bend the rope, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to'l la'o pretty fine Yeah, yeah Marshmello Ayo Mauro Caleb Callaway It's baby Mico Brrrr B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Constitution c... Gracias.